Buenas gente, ¿cómo estamos? Yo soy Jembo y aquí les traigo nueva Liga Masters como me lo pidieron chicos, de verdad me pidieron mucho, la Liga Masters, Jembo empieza de nuevo con Neverton que está buenísima, la empezamos de nuevo chicos y estamos acá en el primer partidito como ven, jugando con la Unión Española, no, este es segundo creo, no me acuerdo si este es segundo o primero, pero el tema es que ya estamos jugando con la Unión Española, vamos con el día, te juro que, vamos, pero donde cabecea, de verdad, o sea, quien te enseñó a cabecear, no me entiendo, de verdad, de verdad que no sé quien le enseñó a cabecear a ese jugador, loco, pero se acabecea malísimo, cuidado ahí que siempre nos mandamos su pelazo, su pelazo y siempre nos mandamos el pelazo ahí, loco, de verdad, no hay como, no sé, no nos mandamos el pelazo, ah, está jugando un primer partido con la U de Chile, loco, de verdad, te juro que a veces se me estaba a todas las cosas, vamos, mira, 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 va, 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 mira que pedazo de pase, que día ahí compañero, no, 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 perdona, no, perdona, no, perdona chicos, mi pedazo de pase, chico, de verdad, mira que la repetición, mira chicos, de verdad, wow, qué pasó entrepideas la línea este ahora se hace un pedazón de jugador a sus chicos de verdad ni algo pasó se me nota por todo el área chico de raza qué pedazo de bola segunda de verdad así que me dijeron mucho tiempo sigo con el ton compás y con esto porque te fuiste a la liga inglesa porque que te pasó seguimos con la liga inglesa compañeros y que no hay problema y los otros chicos yo sé que hice un directo hace unos días anterior pero qué pedazo de patadón me pega y qué pedazón de patadón que vio ahí y no le saca ni a marías chico de raza qué 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 le pasa a este árbitro loco quien le dio su licencia de árbitro le habrá salido como mí en la licencia del empaquet de papá frita loco como dije en el vídeo de gta 5 que me salió la licencia en un paquete de papá frita igualmente le salió la licencia de árbitro ahí loco le puede salir algo bueno aquí dale cuando le pegó chicos donde le pegó digo roja no te creo donde le pegaste compañero o sea ni siquiera le llegó al arco esos son grandes fallos de veces que uno tiene lo de verdad ya estamos casi terminando partidos no vamos 1 1 loco si no saquenla de ahí saquenla de verdad chicos saquen el balón sácalo de ahí sácalo de ahí compa dale dale uh loco de verdad que sí no la saca luego loco le mando unos pelazos compa así que por lo menos empató el primer partido chicos ya y a esperar que sigamos nuevamente loco como en chico ya estamos acá en el menú de de la liga máster vamos a ver que mira me quieren enviar a suárez vamos a ver cuánto guau cuatro minucitos chicos no vendría nada más cuatro minucitos al al plantel para ya traer cositas nuevas no están muy buen jugarnos pero de verdad que puede ser muy interesante que le vendamos podemos subirle a ver si podemos subirle sí loco le podemos subir para que le suban más dinero pero primero antes que nada antes porque te juro que me pasó una vez que le subí después le dijeron que no así que vamos a guardar siempre chicos antes de hacer cualquier transacción guarden la partida guarden porque si no a veces te confías y le dicen pero si tiene 90 le doy una más y me pueden subir más el dinero y de plano el equipo que está empujando te dice que no lo consigue vamos ahora ya tengo guardadito así que vamos a decirle que no loco poner un poquito más plata si quieres ya te lo pones que le pones más plata no vamos por acá también me quieren llevar a estos dos a ver por 300 puede subirse un poco más a ver veamos si se puede subir un poco más a ver chicos si lo continuo 91 de por ciento que se puede subir más y a este también por 300 puede llegar a 400 y algo loco no vendría nada mal para el equipo te juro una suma bastante de dinero puede ser bastante bien para traerme los dos jugadores que quiero que viene siendo jefferson duque y creo que está el otro furimori que también quiero traérmelo no el furimori que me traje la liga inglesa de defensa me quiero traer que está en la liga mexicana chicos que es delantero el hermano como ven ahí es promedio jugador promedio pero quiero traerme jugadores promedio hasta la liga master chicos no quiero traerme una figura como messi a Everton de mi hermano porque nunca va a firmar hay que decirlo y menos el presupuesto que tiene Everton o sea que hay que ser bien consecuente con eso loco así que vamos a seguir avanzando fecha a ver si le pueden subir un poquito más como ven chicos espero que les esté gustando esta serie que vamos a hacer liga master no la he visto no la he visto en otros canales chicos de verdad no he visto esta serie de liga master he visto my club he visto leyenda pero sale bien entretenido jugando a liga master y con la interacción de ustedes loco de verdad que me digan jembo traete este jugador traete este otro a ver si se puede te puede servir no así que vamos a intentar hacer cositas buenas acá en la liga master chicos de verdad espero que les esté gustando y va a estar subiendo nuevo contenido al canal chicos de verdad de hartos juegos que te tengo ahí acumulando polvo en la consola así que vamos tratando gta 5 para con smile de las of fast mortal kombat te juro que quiero jugar unas mortal loco quiero jugar unas pelitas mortal kombat pero yo sé que me van a ganar te juro porque hay gente muy buena hacen muchos combos y uno con suerte le pega el combo y pata te juro de verdad si que llega a salir un fatality es por suerte vamos loco vamos con el partido de la unión española no nos cambiemos de de ganar bien bueno de cambio de ganar siguen el pez vamos por acá loco vamos vamos abre el balón loco tiene que abrir el balón vale compa dale que pasa ahí tranqui tranqui mira que pase dale que golazo compañero que puto golazo de verdad mas y mas y mas y cerrado chicos de verdad que que pedazón de gol ahí mira que pedazón de triangulación ahí de pases como ven mira y mas y cerrado como pide el balón loco al a la a quemarropa ahí con el arquero loco y que puto golazo mas y cerrado compa mira que pedazo de pase de verdad lo estoy repitiendo porque un pedazón de pase hay que repetir esos pedazones de pase chicos de verdad y el Everton esta ganando unos aros chicos como ven vamos Everton que que podemos ganar de verdad que podemos ganar se puede eh asi que nada imposible en esta vida vamos vamos loco vamos que se puede vamos compa de verdad que saquenla de ahí porque saquenla de ahí que no que que es verdad que siempre me veo unos pedazos chicos de verdad que eh muy largo el pase muy largo el pase de verdad eh los otros chicos quiero me han preguntado mucho en directo chicos de verdad me han preguntado demasiado Jembo tu ves a Brampito si compañero yo veo a Brampito soy un gran seguidor de Brampito compa de hecho cada video que yo veo de el le doy su like porque hace muy buen contenido Brampito chicos de verdad que es un gran exponente cuando uno ve a un youtuber eh trata de de ver las cosas buenas que tiene el youtuber y Brampito lo tiene loco de verdad hace muy buen contenido de pesas y me gusta mucho ver su contenido de pesas eh no le trato de 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 igualar no le trato de copiar sus cosas porque no no es la gracia chicos pero trato de 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 ver las cosas buenas para ver si las puedo implementar en mi canal pero no repitiendo las mismas cosas que hace no sé si me explico o me estoy enredando la lengua o me estoy enredando un poco eh pero es muy buen exponente de Brampito chicos de verdad lo sigo mucho me gustaría algún día eh jugar algún partido con él pero no no creo porque tiene plataforma Xbox One yo tengo play 4 pero si algún día se pasa algún por algún de mis videos eh más que seguro que les saludaré diré gracias Crash eres un master y muy bien tu contenido loco que pasa con estos jugadores que están pegando muchas patadas chicos que me dicen ustedes están pegando fuertísimas patadas como ven ahí eh es una patada que me roba o sea es arrajar la rodilla sin lesionarlo dejarlo pumpa y no sé loco a ver a ver qué tal el qué tal el tiro libre a ver veamos qué tal lo sale ahora ¿verdad? me dijeron eh tiro libre Jembo pégale a la esquina y abrirás el R2 loco y ahí te le va el el tiro libre bueno chicos el partido está casi por terminar eh sáquenla ahí ¿verdad? que lo mandamos uh loco de verdad ganamos 1-0 este partido chicos si te gusta el video y la serie dale un buen like suscríbete al canal si no estás suscrito comparte para que más gente pueda llegar y nos vemos chau chau ganado